Nuestro estudio, porque tenemos el juego pronto, ¿eh? Con un fuerte aplauso recibimos a Claudia Umpierre. ¡Bravo, Claudia! Bienvenida. Bienvenida, Claudia. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Vamos a otro beso, ya tenemos a... Un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿pronta para jugar? Sí. ¿Sos competitiva? Sí, no me gusta perder. No sabía que iba a participar de esta parte, si no, no venía. ¡Uf! ¿Por qué? No me gusta perder. Bueno, ¿quién te va a perder? Y no sé, capaz que vos ya tenés ahí. No, no, acá. Es que tiene banca, decís. Este es medio como intuitivo, esto es muy intuitivo, tranquila. Bueno, la verdad que está pasando un gran momento, me imagino, a punto de arrancar el torneo de apertura, esperando, me imagino, las primeras designaciones, porque, bueno, se va a convertir como un hecho histórico, ¿no? Cuando una mujer sea la primera en dirigir un partido de primera división, ¿no? Sí, esperando, ansiosa, porque arranca el campeonato, así que, bueno, ahora solo queda esperar y ver qué partido nos toca, tranquila, y, bueno, cuando llegue el momento, salir a la cancha a hacer lo que saben. Yo pensaba, Cuca, ¿no? En una sociedad que es tan machista en muchos aspectos, ¿no? En un medio como el del fútbol y como el del arbitraje, donde se manifiestan mucho más cosas como el machismo, bueno, para vos es una oportunidad increíble y un mensaje, ¿no? Para todas las mujeres que en distintas actividades o disciplinas capaz que no se animan a incursionar en lo que les gusta por temor a las consecuencias, bueno, este es un buen ejemplo de que se puede, ¿no? Sí, o sea, hace muchos años estuvo Laura Jaimonat en su momento como asistente y, bueno, todas en ese momento, yo hacía poquito que había empezado cuando ella estaba en primera división, veíamos, la verdad, muy lejano la posibilidad de que una de nosotras pudiera llegar como árbitra, pero, bueno, nunca bajamos los brazos, trabajamos, nos preparamos, se dio y ojalá que las compañeras que están en divisiones juveniles también puedan llegar y que, o sea, no tengas que estar sola en primera. Ahora, en sombra que seamos las mujeres las que somos contra, ¿no? Eso es complicado, eso es complicado. ¿Y cómo reaccionaron el otro día los jugadores? Ahí fuiste cuarto árbitro. Tuve cuarto árbitro. No, la verdad, muy bien, los delegados, los jugadores, todo, todo, una buena recepción. Bueno, Claudia, te cuento, ya te explicaron más o menos cómo es el juego, sobra una, o sea que va a haber un grupo de diferentes fotografías y, bueno, hay una que no pertenece a ese grupo y ahí tenés que descubrir esa foto y por qué, ¿está? Esta vez me dijeron que todo tiene que ver con el fútbol, ¿no? Sí, deportivo. Todo tiene que ver con el fútbol. No, deportivo. Con el deporte, con el deporte. Con el deporte, puede ser fútbol o no. Hay un timbre ahí. Acá está el timbrecito. Cuando sepa, opa, ya lo corrió. Estamos mucho más cerca del tu lado que el mío. No, no. Opa, estamos más cerca del tu lado que el mío. Estaba un poco más para allá. Vos tendrías que ser imparcial y... No, 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 no. Soy imparcial, pero estaba un poquito más para acá, por eso... Opa, me encantó, ya marcó la cancha. Manos atrás, en la espalda, por favor. ¿Trajo la tarjeta, no? ¿Me alejo? ¿Tarjeta de tarjeta? Sí. Bueno, momento de poner las primeras imágenes. A ver. ¿Cuál sobra? Uy, ya arrancó. Ya arrancó, Alejandro. Sobra la tres. ¿Por qué sobra la tres, Ale? Porque no hay merengue. Muy bien. ¿Por qué no hay merengue? Claro, no hay merengue. La uno no merengue, la dos están bailando merengue, el cuatro, Real Madrid, que es el merengue, el equipo merengue. Es verdad. Muy bien. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Alejandro, uno, Claudia, cero. Vamos, Claudia. Imagen número dos. A ver de qué se trata. ¿Cuál es la que sobra? Vamos, Claudia. Ay, bien. Te puedo creer cómo viniste de las vacaciones. A ver, ¿por dónde ganas? Creo que ganó ella. Ah, ¿fue Claudia la que estás haciendo ahí? Sí, 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 me metí justo. Ah, bien. A ver, creo que sobra la cuatro. ¿Por qué? Porque es argentino. Además, son todos uruguayos. No, no, no. Sobra la cuatro, pero otra cosa. Casi. Es parecido. Pensé que la tenías bien, ¿eh? O sea, la tres, ¿quién es? ¿Qué es la tres? Pato, el brasileño. Pato, el brasileño. Ah, son todos. Pato y el otro es el burrito. Son todos patos. Muy bien. Me acertó, perfecto. Venía bien, venía bien. Venía bien. Sobró la cuatro. No. Es como un punto, es como un punto. Medio punto. Medio punto, medio punto. Seguimos una cero, seguimos una cero porque no existe medio punto. No, 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 no. Está bien. Uno a cero, bien, seguimos. Imágenes número tres. A ver, ¿quién viene? A ver. Oh, acá me mató. ¿Cuál es la que sobra? Esa sí, claro. Bien, ahí, Claudia. Sí, acá sobra la una porque es pitana, que es argentino, los demás son todos uruguayos. Muy bien. Bien. Muy bien. Con el gas y perdían esta. Empate. Te sacaban la roja, la rionda, Uriaco y el perro Silverado decía vuelva para atrás. Empate, vamos, en uno. Muy bien, vamos a la imagen número cuatro. A ver cuál fue. Yo ya miro la respuesta de antes. Demasiado fútbol, como dice el tema, ¿no? Ahí sobra la dos. ¿Por qué sobra la dos Alejandro? Colón, de Santa Fe, los otros tres son de Córdoba, Talleres, Instituto y Belgrano. Muy bien. Muy bien. Bueno, dos. Alejandro. Igual ojo que Alejandro está jugando con las manos adelante. Sí. Bien, es verdad, no nos habíamos dado cuenta de eso. Me cobró posición adelantada. Bien. Sacale amarilla. Me cobró posición adelantada. Amarilla. Sacale amarilla. Pierdo, 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 pero... Bien, con todas las retas, con todas las... Te digo que los jueces son así siempre. Si no la ganan, la empasa. Bueno, muy bien. Vamos a la figura número cinco. A ver qué imágenes tenemos. ¿Cuál es la que sobra aquí? ¿Y ahora? No, no. ¿Quién fue? Ale, ale, ale. Fue Ale. Ah, muy bien. Acá fuiste justa. Honestidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Y acá sobra la cuatro. ¿Por qué sobra la cuatro? Wayne Rooney no es español. Muy bien. Y qué castillas e inicia. Correcto. ¿Cuánto va en el puntaje? Tres a uno. Tres a uno. Muy bien. Vamos a las imágenes número seis. A ver cuál es... Bien, Claudia. Acá sobró la número dos. ¿Por qué, Claudia? Porque Goese es un equipo de básquetbol. Ah, pero mirá que empezó con fútbol ahora, ¿eh? Muy bien. Está correcta. Alejandro, tres. Claudia, dos. Vamos a las siguientes imágenes. Esa es la gran chance. Sí, a ver, bajo precio. Vamos, Claudia. Vamos, Claudia. Dale, Claudia. Bien, vamos. Podemos empatar, Claudia. ¿Cuál es la que sobra de esas cuatro figuras? No lo tengo, eh. Acá el productor es medio peleador, ¿eh? Pero está. Para mí sobre la cuatro. ¿Por qué sobre la cuatro? Espero que no juega en el Paris Saint-Germain. Es verdad, correcto. Ibrahimovic, Lavetsi y Thiago Silva. No, no tenía para mí. Pero podría... Claro, pero ahí podés decir, bueno, no sé, sobre Ibrahimovic porque no es sudamericano. Totalmente. Alejandro, tenés cinco puntos. Claudia, dos. Cuatro, cuatro. Cinco, no. Cuatro. Bien, bien. Cuatro, cuatro. Está al borde de la derrota un plato. Figura número ocho. A ver, ¿qué imágenes? ¿Cuál es la que sobra? Dígame, Claudia. Ale, Ale, Claudia. Ay, acá puede ser... Raúl Suárez, Ronaldo... Y, ¿cómo se llama? Es el... El Lewandowski. Son todos de la... ¿Por dónde vendrá esto? Me puedo arriesgar a una, pero no sé por qué. Arriesgar, arriesgar. Arriesgar, arriesgar. No, no, no hay idea por dónde arriesgar. No, pero no sé por qué sería que sobra una. Podríamos haber jugado con alguna imagen más nuestra, ¿no? El mono gritó algo. Y Lorenza Suárez ahí. No sé si lo escucharon. No, yo no tengo ni idea por dónde viene la mano, la verdad. ¿Y qué hacemos en ese caso? Pasamos. ¿Y cuál era? Era la uno porque Raúl usaba la número siete y el resto la número nueve. Muy bien Pasamos a la figura Qué rebocada La figura número 9 Se la vamos a dar Atención Vamos a ver Cuál es la que sobra de esas cuatro figuras Están bien No sé, me juego por Bien, porque clavó Que es el único técnico que no dirigió ningún equipo uruguayo Podría ser Podría ser Podría ser Dense la porbuena Esa sobra seguro No sé si era el motivo, pero sobra Puede ser porque no fue jugador también También puede ser ¿En sí? Puede, puede, no sé Es el más canoso Según nuestro productor acá Era la cuatro porque Mourinho Es director técnico, pero nunca fue futbolista Pero lo que Claudia dijo Sí, también vale Esta la pasamos Esta la pasamos ¿Cuánto vamos en el campeón? Seguimos 4-2 Seguimos 4-2 Seguimos 4-2 4-2 Se la vamos a dar al... 4-2 No, no, no ¿Qué? ¿Me dicen 3 o 2? 4-2 No, 4-2 porque no la dimos por buena a nadie Bueno, figura número 10 Él juega y decide Eso también es raro porque juega Pero también decide si me da o no me da el pozo No, no, no Que decide la producción La producción que dice 4-2 o 4-3 4-2 4-2 me dice Bueno, la producción haciéndome Ya la sé Si soy jueza se la voy a decir Ya la sé Figura número 10 A ver esta Es fácil, es fácil ¿Por qué? ¿Por qué, Claudia? La 3 Los demás todos fueron capitanes Muy bien Muy bien Es así, Claudia A la prueba de que soy hincha de la serie 4-3 Se puso parejo Uy, ya terminamos Ya estamos Se le quedó Ay, no, Figueredo No te puedo creer Felicitaciones Buen partido Buen partido Muy bien, Claudia Muy bien Ahora todo bien, Claudia Pero... Pasaste por el taxilongo Pasaste por el sobra una Y ahora vas a tener que encarar La peor parte del programa Ay, ay, ay ¿Lo tenés al Mono Pereira? Sí, lo tengo Y no es precisamente a Maxi Pereira No, vengo preparada Vení, vení Si venís preparada El jugador más revueltoso En un momento Le pido por favor que se comporte ¿Qué haces, guacho? No, ¿qué haces, guacho? No, no se ha atrevido Se extrañó un montón, eh Mono, no sea buena Yo no lo extrañé ni un poquitito ¿Cómo que no? La verdad No lo extrañé ni un poquitito Me alegró no verlo en todo el verano Esperé ese llamado Vení, monito, a comer un asado en familia Y no llegó Cero chance Qué feo Lo suyo se terminó así rápidamente por suerte Decí que la pude ver a Claudia durante el verano Mientras que vos dormías ahí tempranito ¿Cómo que la había aclarado? Claro, vos aclaraste hoy tempranito Que claro, no querías comprometerte Que te costaba... Bueno, a las 3 de la mañana Cuando vos dormías Los monos se divierten No, no, no Pero bueno, arrancá ¿Cómo te va, Claudita? Muy bien, ¿y a usted cómo le va? Sin miedo, tranquila, tranquila ¿Qué va a tener miedo? Jueza de fútbol Ay, jueza de fútbol Están todo el mundo como locos Porque es una jueza de fútbol Y a mí no me parece nada raro Que a una mujer le guste sacar la tarjeta Sobre todo en el shopping ¿Cómo gastan, eh? Te arruinan, ¿eh? Te arruinan Es cierto Escuchame Si te voy a elegir un partido De todo el mundo Un clásico, por ejemplo De todo el mundo Que te gustaría dirigir ¿Cuál elegís? No, no elijo ninguno Es un compromiso Y además Acá ya He dicho en otras oportunidades Cualquier partido que me den Para mí va a ser un honor No elijo ninguno Ah, no sea mala Pero no es lo mismo Un Cerro Rampla Que un Milan Contra el Inter No sea mala Es mejor un Cerro Rampla ¿Verdad? Muy bien Tomá Escuchame Disculpa la indiscreción Pero en una buena ¿Cuántas clases demoraste En aprender la Lady Love Sight? Es inordinar ¿Cómo? Es árbitro Le gusta el tema No, bueno Pero es mujer Es mujer No, pará No lo toco No lo toco Se tira No lo toco Ven cobrá Loco No lo toco Ese tipo de comentario Machista conmigo Me están perjudicando Por tomarle el pelo Tarjeta amarilla Muy bien Y sí, todo arreglado Con un pique dedo por medio Obviamente Está todo arreglado No mezcle los temas No mezcle los temas No tiene nada que ver Escuchame Yo sé que ya estuviste hablando Hoy con Montelongo De los insultos Pero tú viste de cuenta Que en Uruguay Hay tres personajes Que son los más insultados De todo el Uruguay A ver Los jueces de fútbol Bonomi y Sendik En este momento Es como que está peleado Ahí el índice de insultos ¿No? Tu mamá ¿Qué opina? Porque es la que más Recibe insultos Vos no Tu mamá Debe ser la que más insultos Recibe No sé de dónde La conocen tanto Mi mamá La verdad No sabía que era tan famosa Le manda saludos Por todos lados ¿No? Impresionante Todos los fines de semana Escuchame Bueno, Figuero Recién volvió de licencia Tuvo más al pedo Que cuarto árbitro ¿Por qué tenés que Los cuartos árbitros No hacen nada? ¿No? Pues se va a hacer echar Le acabo de decir Que está contenta Porque fue cuarto árbitro En la final del Mundial Femenino Fue cuarto árbitro En la final de la Copa Soto Y bueno, por eso Recién ahora Empezá a trabajar Estás al límite No, no, no Al límite Lo último, lo último Tiene amarilla ya, mono Ya sé que sos casada, Claudia Pero bueno Mirá que Una buena Yo tengo una buena jugada preparada Que podemos hacer Para que no nos haga penopsia ¿Me entiendes? Te puedo hacer unos buenos masajes Para que no te acalambres ¿Cómo la ves? No Definitivamente ¡No! ¡Opa! ¡El chano de mono! ¡Afuera! ¡Afuera, mono! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ladrona! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡Fuera! Te felicito La verdad que de todas las invitadas E invitados que lo puso ¿Lo logró? La primera fuiste vos Muy bien Gracias, Claudia Bueno, gracias a ustedes Mucha suerte con lo que viene de verdad Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Claudia Umpierre Nos visitó hoy Árbitro de Primera División Dentro de poco La van a ver